¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar dejando una receta buenísima, una receta de costilla en salsa verde que la verdad queda muy muy buena. Prepárenla en sus casas amigos, se las recomiendo muchísimo. Si les sirve, pues prepárenla y me comentan si es que la prepararon. Suscríbanse a mi canal para ver contenido variado, contenido como este, de más contenido. Entonces, sin más amigos, vamos a preparar la receta. Les voy a enseñar los ingredientes para que ustedes los anoten y también la puedan preparar en casa. Espero que les guste y se las comparto de todo corazón. Y lo que vamos a ocupar son ingredientes muy básicos, son muy pocos ingredientes para esta receta y la verdad es que sale buenísima. Aquí yo ya tengo 3 chiles serranos verdes de los chiquitos, tengo un ajo, tengo un kilo de tomates, tengo cilantro y también tengo aquí un kilo 250 gramos de costilla con falda de puerco. Entonces, estos son los únicos ingredientes que vamos a ocupar y pues vamos a cocinar. Para que nos salga más sabrosa nuestra costilla en salsa verde, pues lo vamos a estar haciendo en esta cazuela. Ya ven que dicen que todo lo que se hace en barro sabe más sabroso, entonces pues vamos a hacerlo en una cazuela. En primera yo ya tengo mi costilla bien lavadita, entonces le vamos a prender al fuego. Y le voy a estar agregando un poco de agua, más o menos así para que se cueza la carne. Le voy a estar poniendo también un poquito de pimienta. Pon un poquito de pimienta para que le dé sabor y le voy a estar agregando sal también. Y dejamos cocer la costilla muy bien. Por este lado ya tengo una olla con agua, entonces le vamos a estar agregando los tomates. Junto con los chiles serranos también. Con los tres chilitos se los vamos a agregar ahí y vamos a esperar que nuestra costilla esté. Les digo que la pusimos con un poquito de agua, un poquito de pimienta y sal. Entonces la voy a tapar para que se coza bien. Y igual que se cozan los tomates. Así es como ya va la carnita, ya se va cociendo poco a poco. Entonces vamos a esperar que se le seque toda la agüita para que se empiece a dorar. Aquí ya tengo los tomates servidos con los chilitos. Entonces los voy a estar echando al vaso de la licuadora para molerlos y hacer nuestra salsa. Vamos a agregarle los tomates, los chiles, el ajito y el cilantro. Y pues ya tiene agüita de la misma con las que hirvieron el jitomate. Bueno, el tomate con esa misma agüita lo vamos a moler. Miren, ya está más doradita. Y vieran qué rico huele. Entonces la vamos a dejar que se dore otro poquitito y ya le vamos a estar agregando la salsa. Está bien doradita la carne, ya le vamos a agregar la salsa. Le vamos a probar de sal. Si le hace falta le agregamos y dejamos hervir para que se sazone muy bien con la carne. Y ya está lista nuestra costilla. Yo le puse un poquito de sal porque le hacía falta. Pero miren qué delicia. Huele riquísimo. La verdad es que es muy fácil de prepararla con pocos ingredientes y sabe bien buena. Prepárenla en sus casas. Y si les gustó pues me dejan un like. Me comentan si es que la prepararon. Pero miren, miren qué delicia. Yo estuve poniendo unas papitas a hervir. Igual ya están cocidas para acompañar esta salsa. Ya se cocieron, miren. Entonces es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy. Preparen esta rica salsita porque la verdad es que queda bien buena. Lo de hacerlo en una cazuela de barro, la verdad es que si funciona, queda bien buena. Entonces los invito a que la preparen, ya sea en cazuela, cacerola, en lo que tengan. Pero prepárenla porque de verdad que no se van a arrepentir.